аб Kona A uno a ponerlo su paso A me voy a hablar de una foto A me voy a hablar de una foto A me voy a hablar de una foto A me voy a ponerlo a papas A me voy a hablar O me iba a ponerlo ¡Nasoro! ¡Ungkuda! ¡Madre! ¡Tení, papá, no, 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 no! ¡Salud, Mukiuki! ¡Ayúntes, Nassoro! ¡Ahorita, por el lado, yo! ¡Tení, papá, no, no, mi amor! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!